El Señor esté con ustedes. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto deshacería que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un baptismo, y cómo me angustio mientras llegué. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya una familia, estarán divididos tres contra dos, y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. ¡Buenos tardes a todos! ¿Cómo están? Bien. Demos gracias a Dios. Oh, me encanta el Evangelio de hoy. Es muy profundo. Oh, I love the Gospel today. It's profound. It's absolutely beautiful. It's one of my favorite readings, by the way. But first, let's oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo del Espíritu Santo. Amen. Uno de los aspectos hermosos de nuestro diócesis es su diversidad geográfica. Cubrimos una gran franja del norte de California, desde los centros urbanos de Sacramento, hasta pequeñas parroquias rurales en las montañas. Es precisamente en uno de estos pueblos donde fue Párico, con una población total de apenas dos mil personas. El compañero de nuestra iglesia es la escritura más alta de la ciudad. El precio de su belleza, sin embargo, es el siempre inminente peligro de los incendios forestales. Sólo el año pasado, tres incendios provocados por rayos en los bosques cercanos, amenazaron a nuestra pequeña comunidad. La foto en la portada del bulletin es uno de estos incendios. Durante semanas, el humo sufocó el aire fresco y literalmente bloqueó el sol. El mediodía parecía más cómodo al anochecer. Junto con la Cruz Roja Americana, nuestro salón parroquial se convirtió en el centro de vacación para los condados de Sierra y plumas con casi cien evacuados avanzados por nuestras puertas. Nuestros fieles católicos estuvieron a la altura de la ocasión recortando más de cuarenta mil para ayuda directa a las víctimas del incendio. Muchos de los evociados y voluntarios de la Cruz Roja comentaron como la lesa católica se convirtió en una oasis de paz en medio de las llamas. Esa experiencia nos dio un respeto nuevo y profundo por el poder de un incendio forestal en el vecino. a pesar de todo nuestra tecnología moderno de satélites y aviones los bomberos que lucharon contra las llamas tenían poco control. El fuego se iba por donde quiera. a veces todo lo que podían hacer era simplemente mirar con impotencia como las llamas arrasaban pueblos y vecindad vecindad dios enteros en monutos. Cuando leí la lectura del evangelio de este domingo de Lucas meditamente recuerde mi antigua antiguo parroquia. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra como quisiera que ella sobreviviera encendido. Jesús es incontrolable como un incendio forestal. Él va a donde quiere sin importar cuanto tratemos de poner a dios es una caja. Él consumirá la mala hierba del pecado que crece en nuestras vidas cuando le permitamos entrar. Pero a diferencia de un incendio forestal el amor de dios no destruye sino que transforma. Toma a los pecadores débiles pecadores mundanos los convierte en poderosos santos el discípulo cristiano es aquel que se lanza a las llamas. Ahora la pregunta es ¿dónde puede puedo encontrar este fuego? ¿dónde? ¿dónde están estas llamas transformadoras? Lo encontrará encontrará aquí en esta iglesia todos los días de la semana tenemos adoración eucarística de las tres a las diez y media de la tarde. Ponemos la eucaristía en una hermosa custodia dorada donde lo puede mirar. eucaristía es el regalo más poderoso que él dejó a la humanidad porque la eucaristía es el mismo Jesús. No es un símbolo como otros grupos cristianos creen. No. Ellos creen que es solo pan. Nosotros no no es pan. Proclamamos la antigua enseñanza de los apóstoles de que la eucaristía es verdaderamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que me encanta ser católico. Nadie más se atreve a practicar esto. la eucaristía es el fuego que destruirá todas las fuerzas dominíacas destruirá nuestros pecados. Quiero invitarle a que venga a pasatiempo con Jesús. cuanto más tiempo pase con Él en oración más ardiente se vuelve el fuego. cuando you pick up a bulletin today I put a photo on there it was a photo of my old parish up in the mountains because in our diocese we cover practically all of Northern California it's a big diocese and it's a beautiful diocese we have cities Vacaville Sacramento and also we have small beautiful mountain towns beautiful but part of the price of that beauty is the threat of wildfires as we know in California last year we had three three wildfires and one of the biggest was do you remember the name of the biggest wildfire in the history of California the Dixie fire over one million acres burned and the Catholic church there my parish we were the center of the evacuation efforts everybody who had their houses burned they were coming to our parish we stand out in union with the red cross everybody was coming to our parish to escape the fires so we have a huge hall we had emergency centers there we had medical teams we had beds where people who had their homes burned they would come to our parish and we became the center of peace during you didn't see that in the news by the way but it was beautiful the way our catholic faithful rose to the occasion during that whole ordeal we learned a very valuable lesson you can't control fire we had thousands and thousands of firefighters on that Dixie fire they came from all over the United States we had planes flying in dumping water on the fire that fire lasted over a month they couldn't stop it and immediately I thought of the words of Jesus today so I love this gospel look at Jesus do you hear what he said he says he venido a traer fuego la tierra y cuando desearía que desear ardiendo he says I have come to set the world on fire he has come to set it on fire and oh how I wish it was already blazing our Lord says you see he was speaking about the fire the cleansing fire of the Holy Spirit this fire if we let it into our lives oh I'm telling you if we let Jesus into our lives he is like a raging fire we can't control him and he will destroy everything that's not of him in our lives he will destroy our sin he will destroy temptation he will destroy all of that because he is a raging fire but then how do we find the fire right here one of the reasons why I love our catholic faith is because of the eucharist I love the eucharist why because it is Jesus it is Jesus Christ in the eucharist the more time we spend in prayer especially when we have adoration our beautiful parish we have adoration every day from 3pm until 630 our lord is present upon the altar I want to invite everybody during your time if you have time during the week I know we're busy you got work school you name it spend time with the fire the more we pray the hotter we become the closer we are to the fire oh he will set us ablaze with the fire of his love I'm telling you to be a Christian it is to burn down it is to burn down everything that's not of him spend time with the Eucharist what happens upon this altar is greater than the Dixie fire because it is Jesus Christ himself